Hola amigos de YouTube, soy Mauricio Colón, les trajo un video sobre Minecraft, un gameplay mejor dicho sobre Minecraft 1.8.1 Bueno, vamos a empezar Voy a un mundo que es el Google No sé por qué se apareció muerto Y me voy a comenzar A ver No tengo nada de verbo Realmente Yo tenía una casa en este mundo Pero no sé qué y algo me pasó Bueno No No, no, no No, no, y está, y está Tipo que nos volvemos en la casa No 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 ¡Gracias! 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 Quedó muerto, pero en serio quedó muy... muy... pero muy... están mucho vivas y muy difíciles no sé si se pueda Bien, estamos a terminar a necesitarlo. Bien, estamos a ver. Espero que me maten las arañas. Porque me maten las aguas. Vamos. No esperen a mi voz. Ay, que no. Me he equivocado. A ver, aquí. Vamos a ver primero. A mi mundo, que es muy creativo. Tengo muchas cosas. Estoy bien creativo. Puedes hacer. Oye, es que la gente te maten. Bueno, me voy a poner un cabello. Hola. 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 Yo no sé cómo montarle esta armadura a mi caballo. Ustedes lo saben. Por favor, pónganme. Dándenme un mensaje, cómo se hace. Digo, con eso yo lo mato. Y yo pensé que él es que yo lo mato. Si yo lo mato. Si yo lo mato. Por eso quiero que me ayuden a ver cómo es para poner la armadura. Bueno, lo vamos a inventar. Bueno, lo vamos a inventar. Voy a poner. Esto debe ser una casa de comida. A ver si tengo todavía imaginación. Desde la última vez que he jugado Minecraft. con banana. Ya vamos, McDonald's. Un Straw Player. Hola. 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 Hola, educate. A ver, es que discúlpenme que estoy bien callado. En serio, para ser una casa me tengo que concentrar mucho en estas casas, en serio, quiero hacer una casa buena, para que se la disfruten. Bueno, vamos a tener una distancia, vamos, a ver si lejos, esto no es. Mi casa va a ser como, no sé cuándo, en serio es. Va a ser la primera vez que compré una casa en este Minecraft. Acá está en el Minecraft 1, 1.5.1. Pero en este, los controles no todavía no me adapto bien a los controles. No me adapto bien a mis controles. Simplemente está viendo la imagen muy lenta, pero en serio, esto es como, es mi computador. Bueno, vamos a seguir. Y, por si acaso, ese es mi primer video que hago. Mi primer gameplay mejor que hago. Mi primer gameplay. Mi primer gameplay. Porque yo voy a empezar desde cero, el mundo que hago. Voy a empezar desde cero. Y cuando, eh, y cuando, sea, pues acaso, en el video 1. Cuando tenga 100 suscriptores o 100 likes en este video, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer una sorpresa. Por eso es que les digo. Por eso es que les digo. Pero mejor, yo quiero 100 suscriptores. Hay un caraña. Hay un caraña. Hay un caraña. Si hay un caraña. ¿Qué es esto? Pues acaso si me dejen un comentario sobre qué es esta cosa. No sé si sea el ligado de la araña. No sé si sea el ligado de la araña, eh. Es algo que, este. Hay como una montaña que ya se hicieron. Voy a marcarla. La voy a marcar con... Esperen, esperen. ¿Para qué? Si quieren, quieren ver la montaña. Esperen. Espégan en mi amigo. Espégan en mi amigo, discúlpenme por el ruido, mi abuelita. Abuela. Ella. Ella siempre. Ella, por mi hermana, espéjita. ¡Ay, qué buenas cosas, mis amigos! En serio, que mi hermana es de corona. Mi hermana... ¡Ay, es una de sus mentes que hace mal una tecla! ¡Ay, lo vi, lo vi! ¡Ay, lo vi, lo vi! Si lo escuchan, por favor, no... Disculpenme, pero el segundo gameplay que haga ya no va a ser... Lo voy a hacer en el cuarto, porque en serio, que va a ser... ¡Ay, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ay, 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 lo vi! No, 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 no! No sé, no sé, no sé realmente qué es. Esperadme. Es... No sé. No sé. No sé. Mi lleno está bien. Mi lleno está bien. Mi lleno está bien, así que... Vamos a hacer todo. Ah, no. Ah, no, pues aquí ya... Este, este es el último. Este es el último. Este es el último. Mi lleno está bien, mi lleno. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Esperadme. No sé por qué. Este es el último. Siempre tiene mi lleno. Mi lleno está bien. Mi lleno está bien. Mi lleno está bien. No, no. Solo se ve. Solo se graba la pantalla. Sí. Sí. Entonces voy a bajar del mini. Ahora voy a hacer pude. Oscar dalam PC. Tengo que irte a mis mullisiones. De no, vengan pamper. De mia MUCH. èce en la camcadera. Despera Popeye. Sí, despera Olha Banca. Pues ya, despera. Hola amigos, aquí estamos debajo en el árbol, en nuestro árbol, hola, si me ven, hola, y en una ramita, aquí tenemos un árbolito de navidad, bien amigos, si me voy a volar más encontramos un árbol de las cervejas. Súpanos y accedimos en la rosa vacuano. No sé realmente qué es lo que hice de decir. ¿Cooking? ¿Esto es VIVAL? ¿Ya va a ver? ¿Op? ¿Esto es amigo? No sé qué es lo que pasa. ¿Cooking? ¿Esto es VIVAL? No sé qué es lo que pasa. No sé por qué me están poniendo. No sé realmente qué es lo que se dan. Pero voy a seguir jugando. A esas monedas no les hago caso. Las monedas son pura mierda. Pura mierda. No sé si me quedan. 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 ¿Qué es lo que pasa? No sé si me quedan. Me parecen un joven. Son amigos, no sé qué es lo que le pasa a esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo soy con mi hermana, que es muy molestosa. ¡Deja! ¿De qué ponen? No molestosa. ¡Deja que es perfecto! Mi papá y mis amigos son mis hermanas molestosas. No me gusta el lugar, no me gusta el lugar. Digo que se vaya a otro lugar y ella no quiere. ¿Mi tijera más hizo eso? No es otro lugar. Ya te lo dije, no quiere. Bueno, sí. No quiere. ¡Quieren, miren, miren! ¡Au! Eso me vendió. Vamos a hacer otro. ¿Qué es este cable que viene por aquí? ¿Vos a prender el aponso? En Navidad lo estamos conectando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, una amiga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, ya me voy! No sé, no sé cuándo yo no se haga de día, amigos. No sé, no sé cuándo yo no se haga de día. No sé cuándo yo no se haga de día. Creo que esa suficiencia es larga mi plaza, no sé. Amigos, pueden... No, no pueden. No, no pueden. Disculpenme si no tengo mod, aquí abajo es el único mod que tengo que ver, pero es el de Herodin. Aún tengo uno de ellos. También tengo uno de mod que es de Herodin. También tengo un mod de Harry's mod. No sé si estoy saliendo en mi casa. Estoy tan concentrado que no puedo hablar casi nada. Ah, pero amigos, vamos a seguir con el castillo. No sé por qué son bien muchos, es bien creativos. ¿Qué es eso? No sé. No sé. Lo vieron. No entiendes, hermano. En serio. No entiendes a nadie. si aquí acá 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 ¿sí que hiciste una araña arriba del infante? No sé, me caí así de un niño que soy. Este video no se, no les debo decir cuanto es que, mira este video, es que es una aventureza, por eso, malos, por eso, por eso, letras que son por ahí, que no se por que, que haces lo que hay a placer a mi hermana, le pongo a comenzar tarde, a ver si la computadora no se realiza. No, quiero ser! A ver vamos, ahorita que soy aquí, quiero ser el duper. Nooo! Y ahora voy a poner, y cuando terminas en mi casa amigo, esperen si te voy a poner, oi ají! No sé. Sápate! Oí ají! Ah, mi cosa está... no sé si por qué es así con esto, pero yo no la veo así cambiando. La veo, Miriam, pero realmente todavía no he determinado. Bueno, acá está abajo. ¿No es esa? No es esa. Por fin, paro de gober. Ahora te mato. Vamos. Miriam, Miriam. A ver, amigos. Ya se está haciendo de día, por fin. Porque en serio, que ya me he estado cansando de no ver tanta luz. Que no ver tanta luz. Que me encanta. Que no me encanta. Que ya me cansé de ver sin tanta... Ver sin tanta... Eh... Y fue también por mi hermana que... No lo voy a decir, pero lo voy a dejar en el común. Voy a hacer un comentario en este video. Y ahí lo voy. Anda, que te va a gastar el... Me lo vas a hacer. Y te voy a poner... Una TNT. Sí. Oye... No. Por hacer una casa de este tipo. En serio que hay de tener bastante paciencia. En este video voy a terminar de hacer esta casa y hacer otras cosas que he ordenado. hacer la casa voy a terminar de hacer esta casa y espérense deje matar a esta araña con mi pobre me dicen ¿por qué no lo mato con la espada? porque no voy a la dama voy a matar este gripper me mato me dice y y pues si es si 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 se A ver, si hubo bastante grande en mi casa ya para dejarla de construir, no, pero en serio, en serio, no voy a dejar cualquier, en el siguiente video que haga lo voy a ir construyendo realmente, porque no sé realmente si siga construyendo esta casa en mis siguientes videos, explote, quizás. Gracias por ver el video, después de ver el video. Mejor prefiero estar aquí abajo, hacia el referencia. Es como la que se bajaba, a ver ya. Vamos, yo no soy uno de esos. Rápido vencerlo, disculpen por haber detenido todas esas letras por acá. Porque no sabía dónde rayos salieron. Ya. Creo que voy a hacer una pausa, no sé. ¿Cómo no lo voy a hacer? Creo que ese video... ...dure... ...ni ninguno, no sé. No, ahora no sé, no sé cuánto tiene que durar ni ningún seguido. Pero en serio, que... Si me gusta mucho hacer videos, nunca los tengo. No se podía hacer porque no tengo la... No tenía una situación que era para hacer los videos, pero ahora que ya la puedo obtener. Ya puedo hacer los videos. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ya, por que haces listo? Te estás esperando. Después de fuera. Disculpe que mi abuelita me preguntó ¿Cuántos euros tenía? Ah, tontos. Yo te elimino. Tengo bloques infinitas. A ver, vamos. No, 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 no. Quieren terminar esta casa cuanto antes. Porque en serio que no quiero acercarme. No lo sé. Realmente no lo quiero hacer tanto. Sí lo quiero hacer tanto. Pero al menos que dure mínimo una hora. Pero no, no tanto. No sé cuanto voy grabando. Miren, tengo amigos. En frente de pausa. En frente de pausa. En frente de pausa. No sé cuanto voy grabando. Ya, no sé. No me importa cuanto voy grabando. Voy a seguir con el video. No sé. No sé. No sé realmente. Es lo que les pasa a mi mamá. Está como muy lento. Por si acaso. No sé. No sé realmente. Es lo que les pasa a mi mamá. A mi no me gusta. Ohhhh. Me deja los detes. Me deja los detes. Me deja los detes. Así es. Es que yo los estoy matando. Cuando termine de hacer mi casa. Y ponerle todo. Voy a tener. Voy a hacer un rancho. Y voy a poner unas coquetas. Perros. Voy a hacer perros. Hay. Tiene que ver. Hay. 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 ¿Puedo tomar tu jugo? No, no sé si es que te... Tengo sed, no he tomado jugo. Un poquito. Pero no lo tomes del vaso. No. Solo un poquito. Verás, Patricia, solo un poquito. Te hago un poquito de mi jugo. No, que sí. Tome. Pero ponen... No tomes de mi vaso. Ponte en tu vaso un poquito. Ya, 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 ya. Amigos. Bueno. En serio. Mil disculpas por... Por estas letras. Sé que lo repito. Lo repito cada rato. Pero en serio. Mil... Mil disculpas por estas letras. O sea, ¿dónde rayos salieron? Antes de hacer el video, ¿dónde estaban? No sé. Pero no sé, ¿dónde salieron? Estos que despertaban, ¿dónde rayos? Antes de hacer el video, ¿dónde estaban? ¿Dónde rayos? Antes de hacer el video, ¿dónde estaban? Me dice, ¿por qué les dejo? ¿Por qué les dejo eso así? O hasta ahorita. Porque hasta ahí va a llegar el techo. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué es lo que se llama? las escaleras y voy a hacer lo que yo hice un asco, yo tengo otra casa en minecraft, tengo minecraft pocketation, tengo otra casa, puede ser que suba google page o de mi casa a la de minecraft pocketation, pero esa es en su video, no en creativo, pero aquí es bien jodido es bien jodido, por eso es que no, no me gusta, si me gusta, si me gusta este minecraft realmente, pero no tanto, para decir, ay me gusta, me gusta, no, no para decir eso, en serio, si esta buena, pero no me gusta, no saben porque estoy volando ahorita, porque me siento totalmente, estoy volando, porque no me condujo tan rápido, como aquí, que yo estoy volando y si me condujo muy rápido condujo muy rápido, no sé si no sé si aquí se puede dormir no sé si aquí se puede dormir si se puede dormir en creativo, me dice minecraft voy a intentar lo que quiere que me intente voy a intentar ahora, porque no me gusta que sea de noche mientras yo voy a seguir jugando, porque es bien jodido no sé si faire lloro no sé si no sé no MARIR aerolí y Vamos a la vez antes de que se haga herida ¿Qué fue? Ah, después de que la pongo... Oh, sí puedo, sí puedo ¡Oh, ya seguía! ¡Oh, ya se puedo dormir! Eso es una cosa de las primeras Mira lo que estoy haciendo Sí se pudo dormir Mira lo que estoy haciendo ¿Por qué? Acá no estás grabando ¿Por qué estás hablando? Estoy grabando, pero... No... No me ven Solo se escucha mi voz Y se ve nomás eso Sí, solo la pantalla Abre lo mismo Abre lo mismo Ahorita son... ¿Crees que hay como la llave? El amigo Maite Del amigo Inglés Es en enero No sé quién es el mundo No hay un besito ¡Chú! Disculpenme que mi hermana anda te molesta Lo siento amor Yo tengo un baño ¿No es cierto? No, hijita En realidad si tiene un baño Es bonita Mi hermana no es molestosa No es, nunca molesta, nunca molesta Nunca molesta, mi hermana En serio, nunca molesta Ninguna vez me hubiera molestado En serio, nunca molesta a mi hermana No sé por qué nunca molestado Yo se le he molestado a ella Nunca me ha molestado a mi hermana Nunca me ha molestado En serio Ninguna vez en el mundo Pero ninguna vez en el mundo Me ha molestado Ninguna vez me ha molestado Ninguna vez en el mundo me ha molestado Ni me he dicho nada malo Déjame poner tu cabeza Cuando tú estás poniendo la pantalla No sé algo Yo nunca te sabía decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay amigo, creo que esa cara ya ha sido bien jodida, voy a poner las puertas, todo eso, eso sí toca mucho de verdad, no sé de verdad, sí toquemos un poquito, lo que voy a poner, el clara, no, el aerodol, el aerodol, sí, no, el aerodol combina mejor, voy a poner la foto, esto es, voy a poner acá, y tengo esta aerodol, voy a poner aquí, voy a poner aquí, vamos a poner aquí, hay una de las luces, estoy lleno con aerodol, oye, no joder A ver, no tapa todo lo que pasa, a ver la mejor, pensé que sí mejor de muchos de estas casas, sería mejor que si haya nadie, porque yo no lo puedo ir en serio, a lo mejor yo que sé, hay amigos en serio, es súper horrible esta cosa, aunque no sea real, tan grande, tan grande, pero si es en serio, y puedes hacer un amigo la pirada, grande lo que hay, pues la puedo poner en el segundo piso, pero hasta ahora, así es como, así es como, no sé, me quedé a esta casa, porque en serio, si la amplían en el segundo gameplay, nada, me da igual, no me importa si la amplían en el segundo gameplay, amigos, este, ya, bueno amigos, bueno, aquí voy, a ver, ay por si acaso, algo que les serviera, que les quería, que les serviera, que les serviera, que les serviera, que les serviera, ustedes saben como tomar esta poción, esta poción, esta poción, como se toman las pociones, díganmelo, díganmelo, un comentario, díganme, un comentario, díganme, no sé si hace este, porque en serio, yo creo que vale la poción, no sé si me tiran en creativo la poción, no sé si me tiran en creativo la poción, muchas gracias a ti, a mi piso, hay un ejemplo, qué, a mi piso, una y esta, para, así, ya, puedes, ya, 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 ya No me importa mi calidad, en serio, me disculpo. Claro, porque esto es la clase de gameplay. Yo soy seguro de una casa en vivo, en serio. Tienes que estar muy callados para concentrarte lo más. Y no te sale mal algo toda la casa en vivo. Es muy grande por la falta de agua. Es muy grande para que pueda estar. Le voy a poner diseños en mi casa. Le voy a poner... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Oh esta No, no, no era algo No, no, no era algo A la boca Ah No, 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 no Ah Ah No Voy a ver con si no es panel de luz No, 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 no No, no, no No, no me gusta. No quiero luz. No, 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 no. No, 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 no. ahhh mucha gente yo quiero... acá quiero... ahhh 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 quiero decir aquí ahhh 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 yo quiero ver cómo se puede aplicar esto a los animales la etiqueta es no hombre, quiero saber cómo se puede aplicar esto a los animales a los animales si ustedes saben cómo pónganmelo ahí ahhh déjenme un comentario un comentario para qué ahhh no entiendo la luz en serio es que no 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 Ay, si, ya salía mucho ¡Dijo! Quiero ponerlo a discos No, aquí era un salón de los discos Aquí es uno de los compositores Por aquí también salen A ver No, no, para ponerlo bien No, no, no Todo bien Ah, no, era aquí Sí, creo que está aquí A ver, perdón Era aquí, sí, creo Aquí, por aquí Sí, era por aquí Y eso es uno de los discos ¡Oh! Cabeza Steve En serio Les juro que hoy Uno de los discos Fueron mucho Ya lo sé Ah, chulo No, no Me gustó lo de mucho Lo que quiero No, no No, no No, no No, no Ay no se realmente, hay mucha pasión de transporte o no, materiales, si creo que hay materiales. Ay no se realmente, es muy fácil de ver. Lo tengo que hacer La herramienta La herramienta La herramienta La herramienta La herramienta Oh ? A ver La herramienta No se entiende segura, y ahora vamos a irte. ¡Aquí está! ¡Tocadisco! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!